¿Cómo te quiero mi vida? ¿Cómo te quiero? 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 Es posible que yo llore por un amor no nublado, o por un sexo apasionado pasé las noches soñando. Es probable que mi alma termine todo empapado, de lágrimas que he robado, a un tiempo desesperado, a un tiempo desesperado. ¿Cómo decirlo cantando? ¿Cómo soñar con un cuento? ¿Cómo pasar día a día? ¿Cómo imaginarse el recuerdo? ¿Cómo decirlo cantando? ¿Cómo soñar con un cuento? ¿Cómo pasar día a día? ¿Cómo imaginarse el recuerdo? ¿Cómo te deseo cielo? ¿Dime cómo? ¿Dónde y cuándo? Y te deseo mil canciones o versos enamorados. ¿Cómo te admiro, amor mío? ¿Cómo te admiro, amor mío? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Las páginas del recuerdo. ¿Cómo decirlo cantando? ¿Cómo soñar con un cuento? ¿Cómo pasar día a día? Las páginas del recuerdo. Las páginas del recuerdo. Las páginas del recuerdo.